Aunque puedan parecer inofensivos, los resbalones, tropiezos y caídas son algunas de las causas más comunes de lesiones en el lugar de trabajo. Aquí algunos consejos para mantenerse a salvo. Asegúrese de que su calzado está en buenas condiciones y sea el adecuado para los peligros presentes, cosas como tener una buena suela para entornos aceitosos o usar calzado de seguridad cuando sea necesario. Si tiene dudas sobre su calzado, pregúntele a su supervisor. Mantenga limpio su lugar de trabajo. Los pisos deben estar visibles en todo momento, libres de derrames, objetos pequeños y desorden. Revise el estado del piso. Las alfombras arrugadas, las baldosas rotas y los suelos inclinados y desnivelado pueden provocar accidentes. Trabaje con calma y tómese su tiempo. Muchos resbalones, tropiezos y caídas se producen cuando se intenta hacer las cosas con demasiada prisa. Use el pasamanos cuando suba o baje las escaleras. No lleve objetos que le impidan ver el camino. Considere la posibilidad de usar un carro para objetos grandes o incómodos. Las personas solo pueden realizar una tarea a la vez de manera segura. Concéntrese en la tarea que tiene entre manos y evite todo aquello que pueda ser una distracción, como el celular, tomar notas o mantener una conversación. Si tiene alguna duda o ve que algo es inseguro, hable con su supervisor. Si se mantiene alerta y atento, podrá volver a casa sano y salvo al final del día.